El presidente estuvo lento, ¿eh? Yo no sé si estuvo lento, yo creo que el presidente está en camino, Mirta... Vos populi, vos de, vos del pueblo, vos de Dios. Pero yo creo que está en camino de ser el nuevo estadista que la Argentina reclama. Pero no debió salir la doctora Carrió, él debió salir a explicar. Y va a haber errores en un gobierno porque... Pero admitilo, Fernando, admitilo, a nivel popular salir a la calle y preguntarle a la gente. Pero admitamos el cambio que se está produciendo en la sociedad argentina a través de esta función que asumió Mauricio. Sí, pero por ahí está mal asesorado el presidente. Yo creo que no, yo creo que hay un equipo realmente importante. ¿Vos qué hubieras hecho si te acusan de algo así? Yo pido la cadena nacional. ¿Por qué? Si él negó la cadena, mirá que yo la aprecio mucho. Él negó la cadena constantemente y la criticó. Me quedó con un complejo con Cristina, con la cadena nacional.